Y 95 mil toneladas de trigo comprará el MAPA a un precio de 320 dólares la tonelada con el fin de incentivar este cereal. Anapo ve con buenos ojos que la firma del acuerdo sea anticipadamente. Para iniciar, para cumplir el convenio, el MAPA va a comprar trigo inicialmente este año, en la campaña de invierno 2019, 95 mil toneladas. Los productos de trigo pueden vender a MAPA esta cantidad, este volumen de trigo a MAPA a un precio, estamos iniciando a 320 dólares la tonelada. Es muy bueno anunciar y firmar el convenio y comprometernos tanto de MAPA y Anapo como los pequeños productores, todos, de que cumplamos este convenio. Y para el cumplimiento de este convenio estamos iniciando con estas dos decisiones o acuerdos entre MAPA y Anapo por los productores de trigo. Reitero, vamos a comprar 95 mil toneladas, que mandan a la masa, con un precio de 320 dólares. Es el inicio. Posteriormente trabajaremos en el marco del convenio otros temas, semilla, puede ser fertilizaciones, o tema de insumos, podemos tratar. Entonces, este es para avanzar. Estamos casi a un mes más del inicio de la siembra. Para los productores asociados de Anapo, la verdad que vemos con muy buenos ojos, con muy buena intención de parte de MAPA que podamos llegar a un acuerdo temprano para comunicar a nuestros productores de trigo como un objetivo de incentivar la producción de este grano del cual, saben ustedes, que son los necesitarios. Valoramos mucho la iniciativa de MAPA a la cabeza de don Eugenio de que de una forma muy temprana salgamos a hacer este anuncio de la compra de MAPA de 95 mil toneladas a un precio base de 320 dólares por tonelada. Eso es muy bueno. Desde Anapo nosotros estaremos apoyando la producción y el incentivo para que nuestros productores pequeños, medianos y grandes puedan sembrar más trigo en esta campaña. Adicionalmente a eso, el convenio que vamos a firmar, como decía el Eugenio, ya contempla fertilización, provisión de semillas, acopios, los acopios correctos en los lugares de cosecha. Entonces, eso es muy importante. Realmente estamos contentos porque pocas veces se ha salido a hacer un anuncio de esta naturaleza dos meses antes de la siena. Entonces, gracias a esta información y a esta noticia que estamos lanzando hoy, los productores van a poder planificar mucho mejor.